¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videíto. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito y de esa forma YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues no se van a perder ningún tutorial de maquillaje. Hoy les voy a enseñar a hacer un maquillaje súper fácil de rostro completo así que espero que sea de su agrado. Como voy a empezar desde cero, estoy utilizando la brocha, bueno voy a utilizar la brocha de DoColor, esta es la de Neon que trae su cepillito. Y pues de pomada voy a estar utilizando este de Forever Magic que es el Abracadabra, bueno ahí lo pueden ver. La verdad es que me encanta como este trae, lo puse antes estaba al revés y pues lo volteé. Y bueno pues ahí trato de cerrarlo bien y no olvidarme para que así no se seque pues la pomada. Bueno entonces voy a estar este marcando primero de aquí. De esta manera, luego lo relleno un poquito en la parte de abajo. Ahora voy a poner un poco más de pomada y voy a venir aquí y voy a empezar a hacer lo mío. Así que vamos rayando, rayando. Ok, bueno. Algunas chicas me pidieron que solamente rellenara mi ceja. Pero tengo la ceja muy delgada así que yo creo que no se va a ver bien. Bueno, se va a ver como las cejas antiguas. Pues eso es que traíamos una rayita. Y aunque no crean, a veces salgo con esas cejas con humedad hueva a hacer mi ceja. Pues algo así nomás a la calle solamente me delinea la parte de lo que es donde traigo los pelitos y ya. Bueno, entonces aquí voy a agarrarlo y voy a traer hacia abajo. Y pues así. No siempre salgo a la calle con unas cejas bien perrísimas. Pero es que a veces realmente da una flojera hacer la ceja, chicas. Y más cuando vamos a ir apurada. La cosa es que, bueno. Aquí lo rellena muy bien. Ok. Y bueno, como pueden ver, ahí ya quedaría la ceja. Solamente que ahorita pues falta el corrector y toda la cosa, ¿no? Pero pues ya quedarían así. Ok, ya me hice la otra ceja. Ahora voy a estar cogiendo mi corrector este que es de Maybelline. Es en el tono... ¿Sat? ¿Sant? ¿Sat? ¿Sate? No sé cómo se dice. Ok. Bueno, entonces vamos a coger un poquitito. Lo voy a poner en mi mano para poder de ahí sacar poco a poco. Estoy cogiendo esta brocha de aquí que es de DoColor, que es plana en la parte del comienzo. Ok, bueno. Entonces voy a marcar en esta zona. Primero. De ahí voy a ir siguiendo todo lo que es... Pues la ceja. Y guiándonos y la cosa vamos a estar limpiando toda esta parte. Cogemos otro poco. Y hacemos lo mismo en la otra ceja. Voy a coger otro poco y voy a estar limpiando aquí. Y... De esta manera. Y pues ya casi ahí terminamos con la ceja, niña. Súper rápido. Aquí en esta parte yo siempre la limpio. Y bueno, pues así nomás. Aquí también lo trato de difuminar muy bien. Voy a estar... Voy a estar utilizando este fijador de aquí que es del Daiso. Que lo compro aquí en la tienda de un dólar de Japón. Así que este fijador es súper bueno. Así que voy a agarrar un poquito por aquí. Y voy a estar... Al momento de echarlo voy a estar levantando mis pelitos hacia arriba. De esta manera. Ahí va quedando así. Y los pelitos pues los últimos. Solamente trato de ordenarlos juntos. Y unirlos. Que estén apretaditos ahí. Ahí quedarían pues las cejas. De esta manera. Los pelitos. Y así. Bueno. Bueno, entonces voy a estar colocando el mismo corrector que puse para... Este... Voy a estar colgando el mismo corrector. Eh... Que utilicé para corregir la ceja. El de Maybelline. El Seed. O el Seed. Bueno, entonces. Voy a estar difuminando todo mi párpado. Todo, 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 todo. Ok. Bueno, voy a estar agarrando mi polvo. Este de aquí. El Ashpon. Y voy a estar sellando todo el corrector. Vienen con una esponjita. Primero fíjense bien que no tenga pliegues antes de sellarlo. Porque si no se va a quedar con sus pliegues ahí bien marcadotes y sellados. Así que una vez que ya se fijaron, ahora sí se pone todo el polvito en todo su ojito. Todo bien selladito. Y ahí ya quedamos. Ahora. Ahí. Voy a estar utilizando esta Nivea Soft para hidratar mi rostro. Esto pues es para cualquier tipo de piel. Sea grasa, mixta o lo que sea. O seca como la mía. Así que me lo voy a poner en todo. Aparte que huele súper rico, eh. Me lo voy a poner en todo el rostro. En todo, todito. Listo. Voy a dejar que se seque un poco. Así que yo voy a estar ventilándome aquí con mi... Me encanta. Entonces voy a estar utilizando el primer de Marie K. Lo vamos a colocar por estas zonas de la nariz. Maquillar los lados para que los poros se queden ahí bien tapaditos. Nos dure el maquillaje también. Y pues nos quede todo súper bien. Voy a estar utilizando estas dos bases de Otsuo. Bueno, como pueden ver, esta base es más blanca que esta de aquí. Esta es la más oscura de las bases de Otsuo. Y bueno, pues está súper buena, eh. Pero yo siempre utilizo casi siempre las dos. Bueno, entonces voy a estar cogiendo lo que es la blanca. Y me lo voy a estar colocando en toda la parte de lo que es la nariz. Y la base que es oscura la voy a colocar pues por aquí. En la parte de aquí abajo. Ok. Bueno, una vez que ya colocamos todo eso, ahora voy a venir con mi esponjita. Vamos a venir con la esponjita y vamos a tratar de difuminarlo todo. Todo, todo súper, 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 súper bien. Ya una vez que cubrieron y difuminaron, ahora sí vienen y difuminan todo lo que es la base oscura. Y van por aquí también. Y por aquí. Me había olvidado de colocar mi corrector. Bueno, voy a estar utilizando este de aquí. Este es el de Otsuo, el número 2. Un poquito más aquí. Y aquí. Un poquito por aquí. Y aquí en la nariz. Ok. Bueno, eso es todo. Ahora voy a estar difuminando eso. A toquecitos. Todo súper, 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 súper bien. Voy a estar colocando polvo entonces aquí, en estas dos zonas. Y dejándolo, este, reposar. Listo. Bueno, esas dos zonas. Y ahí se hallan bien por aquí para que el contorno no se les salga con la base. Voy a estar haciéndome el contorno mientras se seca un ratito el polvo ahí. Un minutito, aunque sea. Voy a estar utilizando la paletita de Rude. Y utilizando este de aquí para hacer el contorno. Y también voy a utilizar este rubor de aquí. Ok. Se hacen su contorno súper bien aquí. Carita de pescadito. Ya ustedes saben. Aquí también para la papada. Que no nos salgan las papadas. Y aquí en la frente. Pues no nos olvidemos de esto. Listo. Y como pueden ver su colorcito es súper bonito. De esta paletacito natural hongo. Voy a coger una brocha gordita como esta. Y pues se quitan todo. Ok, chicas. Entonces ahora voy a ponerme lo que es el rubor. En sus manzanitas. Y aquí también. Bueno, chicas. Ahora sí vamos con los ojos. Voy a colocar como una brochita así. Esta de aquí que es la de Do Color. Es la número 10. Ah, no. Pero 4. Voy a estar utilizando la paleta otra vez de Do Color. Neón. Tienen código descuento que es Kimochi. Para cualquier producto de Do Color. Así que ahora voy a estar utilizando solamente esta sombra de aquí, chicas. Voy a empezar a colocar una sombra bien, bien brillosita, clarita en la parte del comienzo. Hasta más o menos la mitad. Bueno, más o menos ahí, niñas. Ahora voy a estar haciendo lo mismo en el lado izquierdo. Bueno, hasta más o menos ahí. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer en los ojos. Ahora ya me hice mi delineado en un lado. Voy a hacer en este. Así que solamente agarramos desde la mitad. Y en la parte de aquí, solamente de aquí abajito, tratamos. Vamos a hacer un pequeño delineado, no tan exagerado. Y que les digo, este maquillaje les puede servir para cualquier ocasión. Cuando no tengan, pues, idea de qué hacerse. Ok, bueno. Entonces solamente sería lo que es la colita, nada más, niñas. Bueno, es que si yo también me delineo en la parte de aquí, en la parte de adelante, se me vería muy caído el ojo. Y pues no quiero eso, ya que tengo el párpado caído. Así que a mí en la parte que se me cae más es en la parte de aquí del lagrimal. Así que trato de no delinear muy grueso ahí. Bueno, y si no estoy delineando nada. Así que solamente desde la mitad hacia la colita. Voy a estar utilizando la sombra negra. Voy a estar cogiendo una brocha, esta de aquí es la de Sigma, que es así súper finita. La L06. No voy a hacerlo junto a la línea del agua, sino más abajito. Bueno, rodea. Así que nomás lo hacen aquí. Sin llegar a muy aquí, solamente hasta la mitad. Y bueno, eso sería. Chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Dodo Lash. Estas de aquí, que son unas súper naturalongas. Realmente sí me gustan para un maquillaje así súper... Ni natural, pero tampoco tan dramático. Así que vamos a colocarlas aquí. Voy a pegar aquí. Y con la ayuda de mi pinzita voy a colocarlas en la parte de aquí. La final. Ok, chicas. Así ya quedarían con las pestañas. Y si tienen los ojos muy sudosos en la parte de abajo, les recomiendo utilizar un delineador mate. O esos de gel que son en mate, para que no se les chorree la sombra negra aquí. Lo que nos faltaría sería el iluminador, chicas. Así que voy a estar colocando un poquito aquí. Y aquí y aquí. Y aquí y aquí. En esas partes. Y ponemos tantito para brillar lo más que el sol. Luego voy a estar colocando en la puntita de la nariz. Y también aquí en el medio. Y luego difuminamos para que se nos quede bien iluminado esa parte. En esta ocasión voy a estar utilizando este labial rojo. Que es el de Otsuo. Aquí pueden ver el número. Y bueno, el labial sería este color, chicas. Súper, súper rojito. Bien, bien, bien perrón. Ha sido de su agrado. Está súper fácil. Lo pueden utilizar para cualquier ocasión. Puede ser una cena. Puede ser solamente salir a la calle. Solamente le cambian el labial. Pues que ustedes gusten. Hasta con un labial rosadito quedaría súper chévere. También no se olviden de activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video. Y el video pues de mañana no se lo van a perder. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos.